La ley establece que a partir del año 2017, o sea, el año que viene, empezar con un proceso como hicimos con la jornada extendida y con las salas de cuatro cuando se sancionó la ley provincial de educación, que a lo largo de cinco años ir construyendo a un ritmo de 150 aulas por año para que podamos habilitar 300 salas por año y a lo largo de cinco años vamos a contar con 1.500 salas de tres años para los 30.000 chicos que, en la estimación, pueden optar por hacer la sala de tres. Si bien el servicio es optativo y los padres decidirán si envían o no a sus hijos a las salitas de tres años, el ministro de Educación lo considera un aporte muy importante. Porque esto es un beneficio para las niñas, para los niños, de incorporarse al mundo de la socialización educativa, el mundo de la cultura, de la alfabetización temprana en todos sus lenguajes, en el uso de la palabra, en el manejo del papel escrito, no con la escritura de un chico de primaria, pero a través de los dibujos, de los pregrafismos con los que se trabaja en esta edad y, obviamente, también con las nuevas tecnologías, las relaciones con los chicos, la madurez, la autonomía que tienen que ir ganando los niños, que los va a ayudar a tener un mejor tránsito en la escuela primaria y nosotros esperamos que eso luego también implique un mejor tránsito de la escuela secundaria. En las salitas de tres se nombrará una docente para grupos promedios de 20 alumnos y aunque pediatras o psicopedagogos han alertado sobre que no es lo mismo atender a chicos de 4, 5 o 3 años, desde el ministerio se asegura que los docentes están muy preparados. Hoy se están recibiendo nuestras docentes con la formación para poder trabajar y poder atender a niños desde el jardín maternal, que es desde los 45 días hasta los 3 años y desde los 3 años hasta los 5 años. O sea que tenemos muchos docentes con las capacidades profesionales ya adquiridas. De todos modos, el ministerio, por si hay todavía algún docente que aspire a ocupar estos cargos y que se haya recibido en promociones anteriores al nuevo plan de estudio, o sea, antes del 2010, tenemos un dispositivo de formación y acompañamiento ya lo tienen las directoras, lo haremos con los docentes, o sea que en esto brindarle la tranquilidad a las familias de que hay personal profesional capacitado y en esto tenemos el orgullo de decir que Córdoba, gracias a nuestros profesorados, nuestros docentes, es pionera en poder tener gente con este nivel de formación para estar en las salas de 3, de 4 y de 5. Gracias. 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 Gracias.